Electra, Electra, Electra da Fox Temático también, hay que portar la cura aquí Noche de paz, noche de amor Todo viene grande Entre los astros que esparcen su luz Bella anunciando al lindito Jesús Brilla la estrella de paz Brilla la estrella de paz Brilla la estrella de paz Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock Jingle bell swing and jingle bell swing Stone wind and blow rain, that rush is a fine Now the jingle hop has begun Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock Jingle bells chiming, jingle bell time Dancing and prancing in jingle bell square That's the jingle bell, that's the jingle bell That's the jingle bell bell Hey hey hey, muchachos, y ahora llegó la boda del cambio Qué lindo estás Te quiero comer No, 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 es que no es fácil Simplemente estoy comunicativa El huevo El huevo Qué calor Qué calor Qué calor ¡Gracias! ¡Uh! Top Love, yeah yeah 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 Top Love, oh oh Un placer haber estado con todos ustedes ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Buenos votos! Para la letra voz que vino volando Un reto